Así se canta, así se baila, con frosa y elegancia, la guaidía a la bambina Wali kia, wali kia, wali kia Karumantas Kamurani, wali kia, karumantas Kamurani, wali kia Preguntando por tu nombre, wali kia, a cantapas payutapas, wali kia Así nos vamos, cantando, bailando, nuestra guaidía Corantabamba, Huachirca, Tabaino, Pachaconas, Elora y Aguay Los Dolores Pesta, Juan Espinosa Medrano Piyamayyapurili, te waili kia Piyamayyapurili, te waili kia Antachitos purili, te waili kia Antachitos purili, te waili kia Piyamayyapurili, te waili kia Clavelinas chaupichan, pre waili kia Rosas rosas chaupichan, pre waili kia Amisas tan armarán, es waili kia Amisas tan armarán, es waili kia Con cariño, para Urién Narváez Espinosa Y esposa, Magdalena Soto Música 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 Wali kia, wali kia, waili ya kia Wali kia, waili ya kia, waili ya kia Wali kia, waili ya kia, waili ya kia